En el Día Nacional de la Paz se le otorgó el beneficio legal de convivencia familiar a 59 privados de libertad del sistema penitenciario Santos Bárcenas del Departamento de León, quienes con alegría abrazaron a sus familiares. Gracias, primeramente con Dios por haberme regalado esta oportunidad de estar nuevamente reintegrado en la sociedad, de volver nuevamente con mi familia, nuestro buen gobierno, quien también nos brindó apoyo con alfabetización, con los cursos que se impartieron. Los ex reos agradecieron por ser alfabetizado y los cursos técnicos que recibieron por parte del Ministerio de Educación y Centros Tecnológicos del municipio de León, permitiendo tener mayor oportunidad al salir en libertad. Me siento súper agradecido con Dios porque me dio la oportunidad y también al buen gobierno que hoy en día nos ha dado la oportunidad de estar con nuestra familia y hacer cosas nuevas. La convivencia familiar es fundamental para la rehabilitación y reintegración de los reos a la sociedad y poner en práctica lo que aprendieron dentro del sistema penitenciario durante el tiempo en prisión. Para Crónica TN8, Ixel Real. En amor y con amor. Bajo el régimen de convivencia familiar, 108 presos, entre ellos dos mujeres del sistema penitenciario de Cuisalán, Chontales, recibieron su carta de libertad otorgada por el gobierno de Nicaragua. Esperaron durante tantos días, tiempo, que sucediera esto. Estamos seguros que confiaron en esa inmensa voluntad que tiene nuestro presidente y nuestra vicepresidenta ha querido nuestro comandante Daniel, en la armonía de la familia, junto con la compañera Rosario, es que la familia se mantenga unida. Agradecieron este buen gesto del presidente de Nicaragua, envolver en sus hogares en este mes de la paz e insertarse a la sociedad. Hay que poder echarlo, es bonito estar allá afuera, no estar dentro. Tenía mi coordena de las tres años, ya llevo estar aquí un año y cuatro, ocho meses. Meramente darle gracias a Dios y al comandante, a la compañera Rosario, por darles una oportunidad, ya que nosotros las mujeres somos muy preferidas. Le doy gracias a Dios porque voy a estar nuevamente con mi hijo. Con cámaras de Carlos Alfonso, Roen Chontales, María Auxiliadora Aragón Bermúdez, Crónica. T-N-8 T-N-8